Yo siempre me he dedicado al mundo del deporte como dirigente deportivo, siempre he estado pidiendo a los políticos y a las instituciones ayuda, todos sabéis que como dirigente del club baloncesto Lucentum, y de pronto hubo una oportunidad de ayudar al deporte desde otro punto de vista, desde un punto de vista más institucional, y bueno, creía que era después de tiempo sin estar cercano al mundo del deporte, creía que era una buena oportunidad de ayudar sobre todo a los niños, sobre todo al deporte base, y bueno, pues la aproveché y aquí estoy intentando trabajar lo que puedo y lo que se me permite por el deporte. Yo soy muy inconformista, entonces estoy seguro que no hago lo suficiente que querría, me gustaría hacer mucho más, pero sí que intento hacer todo lo que mis posibilidades me lo permiten, es un momento económico muy difícil, me imaginaba que era como es, porque he ido tantas veces a pedir, que ahora entiendo que no siempre era fácil para el que te dice que no, intento decir la mayor cantidad de veces posibles que no, y de alguna u otra forma ayudar, pero tengo que decir que después del tiempo que llevo aquí ya, tan difícil es esta posición en la que ocupo ahora, como mucho más difícil es la posición de enfrente, como tú bien has dicho, además se lo digo a todo el mundo, siempre he estado al otro lado de la mesa, y las dos posiciones son muy difíciles, porque cuando te gusta el deporte, no llegar a veces a poder satisfacer a los clubes, o tener que decir que no, se me antoja muy difícil. Yo creo que intento ser más humano, pero no porque esté en este lado de la mesa o no, desde luego si se pone una barrera yo no lo he conseguido, tengo un problema, y es que me involucro demasiado en todos los casos que tengo aquí, y luego lo paso mal, pero bueno, yo creo que también cada uno es como es, y creo que la humanidad no está en función del puesto, sino de la persona, por lo tanto, bueno, hasta ahora no he conseguido, ya te digo, poner esa barrera, y me gusta involucrarme, y me gusta saber a quién le concedemos una subvención, por qué se la concedemos, cuáles son sus objetivos, y me gusta que el dinero público se cuide, y que no se malgaste, y lógicamente eso solamente se consigue involucrándote y conociendo a las personas, pero tengo que decir que estoy disfrutando mucho, estoy disfrutando mucho, porque estoy conociendo a mucha gente del deporte, estoy descubriendo muchos deportes nuevos, y estoy descubriendo, bueno, una cantidad, una amalgama de deporte base en la provincia de Alicante que realmente impresiona, es decir, cuesta creer cómo te viene un club de badminton, por ejemplo, con 400 niños inscritos, por eso hay que trabajar, y por eso hay que luchar, y por eso hay que darle, y eso, claro que tienes que involucrar, y decir que no, como decía antes, y me repito, es francamente difícil, pero da igual, hay que trabajar por ello. Hay cosas que deben de cambiar por lógica, hay crisis, hay crisis para el deporte, hay crisis para la empresa, hay crisis para todo, si al final el deporte no sufriera la crisis también sería injusto, porque al final todos tenemos que sufrir la crisis. Hay cosas que deben de cambiar, pero yo creo que deben de cambiar algunas cosas a nivel deporte de élite, a nivel deporte base, ¿qué va a cambiar? Si el deporte base trabaja sobre mínimos, si el deporte base no tiene ningún margen de recorte, tú puedes recortar un 5% a los funcionarios, tú puedes recortar un 10% a los directivos de una caja de ahorro, pero ¿qué vas a recortar en el deporte base? Realmente ahí no hay margen de recorte. Entonces, sí que creo que deben de cambiar cosas, pero a otros niveles en el deporte. A nivel deporte base, muy difícil. Yo recuerdo el otro día viendo unos presupuestos, hay muchos chavales que trabajan todo el mes por 300 euros, y están toda la tarde dando clases, en este concreto era una práctica deportiva de balonmano. Viendo los presupuestos, se me cae la cara de vergüenza de poder pensar que hay que recortar ese presupuesto. ¿Qué vas a recortar sobre esas cantidades? Hay tanta gente que lo hace prácticamente por los gastos que es muy difícil pensar en recortar. Entonces, sí que afecta a la crisis en cuanto a la generación de ingresos, pero el deporte base no va a poder cambiar. Y luego, hay una cosa que tenemos que estar un poco al margen de la crisis. El deporte base es hoy la mejor plataforma para que nuestros chavales sean unos buenos ciudadanos en el futuro. Está claro que de cada millón de chavales, Rafa Nadal, Gasol sale uno, o grandes futbolistas, pero grandes ciudadanos el deporte ayuda mucho a hacer. Entonces, tenemos que seguir invirtiendo. Yo, de nuevo, mi función es intentar decir que no, es intentar, perdón, decir las menos veces que no, ayudar todo lo que puedo e intentar que la crisis afecte lo menos posible. Creo que habría que trabajar un poco más en los colegios. Está claro que nuestros niños pasan 8 o 10 horas en un colegio. Ahí es la clave que el deporte base estuviera más conectado con los clubs. Yo creo que los clubs no se quieren conectar con los colegios porque no ingresan dinero y los colegios tampoco, que creo que tengan mucho interés de trabajar. Pero yo creo que tendría que haber un nexo de unión entre los colegios y los clubs de cualquier disciplina deportiva. Yo creo que esto sería una parte muy importante, ¿no?, a la hora de poder generar. Y luego, yo creo que habría que concienciar un poco más, no sé a quién le correspondería, ¿no?, pero habría que concienciar un poco más a las empresas de que colaboraban con el deporte base. Porque las empresas, al final, pues colaboran con los clubs de élite, en este caso, Meridiano, Hércules, y realmente, cuánta falta hace, ¿no?, que pongan dinero ahí. Al final acaban poniendo porque tienen a su hijo y por poco más, ¿no? Entonces, de alguna forma, habría que intentar que las empresas, hay algunas que sí que lo hacen, pero que muchas más, que esta provincia es muy rica, tuviera, cumpliera un poco mejor su papel de responsabilidad corporativa, ¿no?, social, y yo creo que se está un poco abandonado. No quitaría nada, porque al final quitar es restar, yo nada más quise sumar. Lo que está claro es que creo que la generación, o sea, creo que el hacer eventos trae como consecuencia que la gente se enamora del deporte, aparte que es un beneficio para la ciudad, pero eso hace falta dinero, y volvemos a lo de siempre. Hace falta dinero y que las empresas se involucren un poco más. También es verdad que muchas empresas utilizan la crisis como excusa para no seguir colaborando. Eso es como la empresa que con la excusa de la crisis quita la publicidad. Es un error. Lo que tienes que hacer es incrementar tu publicidad para lo que pierdes, volverlo a recuperar. Es verdad que muchas empresas utilizan la crisis como excusa, lo cual me parece, lógicamente, una injusticia, y yo creo que haría falta una inyección económica para generar eventos. No tienen por qué ser eventos tipo Copa Divis. Pueden ser eventos de junior, senior, alevín, pero no pararía de hacer eventos que movieran la ciudad, que al final llenaran nuestras calles de acontecimientos deportivos que son los que acaban enamorando a la gente. Mucha gente que, por ejemplo, pasea por el puerto y ve un 3x3 de cualquier deporte, al final se acaba enamorando de ese evento y acaba apeteciéndole y practica luego en el colegio, en el club, etc. Pero poniéndolo fácil es mucho más fácil. Porque no os entiendo, que no termino de ver dónde está. Bueno, es decir, que me ha gustado y que creo en él, la mayor probabilidad es que creo que estamos colaborando. Y no es fácil iniciar una colaboración con una institución, pero realmente es de admirar, porque me cuesta creer que haya gente que todavía trabaje por el deporte base a cambio prácticamente de nada. Como es vuestro caso. Por lo tanto, desde mi parcela y creo que os lo estoy demostrando, voy a apoyar a Globalon todo lo que pueda. ¿Por qué? Porque, insisto, siempre todo el mundo lo hace por algo y trabajar por el deporte base como estáis trabajando vosotros es algo que me tiene absolutamente asombrado. Es una de las cosas buenas que tiene este puesto que conoces gente que todavía le importa algo más que el dinero y eso a mí me gusta y me encanta conocerlo y de ahí voy a ayudaros todo lo que pueda. La vida familiar está muy por encima de la vida laboral. Eso lo tengo absolutamente claro. Lo primero es tener tus conceptos claros y mi concepto claro es que mi vida familiar está muy por encima de la laboral. Y luego, lógicamente, hay que intentar organizarte. ¿Es fácil? Mejor ejemplo. Esta tarde se juega la final de la de la Generalitat de baloncesto. Juega el Lucentum contra el Valencia. Pues yo voy a ir pero voy a ir con mi hijo y tienes que ir jugando un poco de esa manera. Pero yo creo que hay cuestión de dormir poco echarle muchas horas pero se puede compaginar. Al final el deporte es algo que gracias a Dios te permite no hace mucho por ejemplo era domingo y lógicamente no me te decía separarme de mi familia tenía que ir a un torneo 7 que hacía el rugby y la vila y fui con toda mi familia y no me dejaron irme. Estaban encantados. Solo estaban pasando de película viendo allí el torneo rugby que no sé si mi hijo querrá dedicarse al rugby o no pero me encantó. Hay que saber compaginar echarle horas y bueno ir arreglándote. Evidentemente a veces hay que hacer sacrificios pero bueno lógicamente hay que trabajar. Yo soy un comilón tremendo me gusta mucho la comida no me gustaría definirme por una pero me gusta el arroz el salá bueno mucho muchas comidas la leche también muchas pero bueno la última que he visto que me ha gustado mucho es el secreto de mis ojos. Dudo en todas las preguntas porque es difícil de definirse por una ciudad pero me gusta mucho por salirme de Alicante Estambul Praga un libro que me impresiona es el Nuevo Testamento el último libro que he leído desgraciadamente no recuerdo porque aunque aconsejo a todo el mundo que lea mucho pero al final lo que decía antes no se puede compaginar todo y una de las cosas que desgraciadamente no tengo tiempo es de poder leer. Yo soy muy hortelado para la música a mí me gusta mucho la música en español y me gusta mucho por ejemplo Tiziano Ferro no sé música en español en definitiva el nacimiento de mis hijos. Pues antes estaba entregado al baloncesto pero ahora estoy descubriendo muchos nuevos deportes y me quedo con el deporte en general. yo lo único que tengo que agradecerle cosas esas a mis hijos que son los que cada día me hacen sentirme bien y totalmente distinto son los que de verdad me evaden del mundo. ¿Cómo cambia eso? Antes tenía otro tipo de sueños ahora lo único que es sueño es ver a mis hijos crecer que sean felices intentar inculcarle buenos valores y han desaparecido y han desaparecido en mí todo tipo de sueños materiales y ambiciosos. Mi única ambición es que mis hijos mi hijo y mi hija crezcan en buena armonía y en felicidad nada más.